Hola, hola, bienvenido a este video de 360 grados eso significa que puedes interactuarlo puedes usar el mouse del computador o el teléfono móvil y moverlo a la derecha a la izquierda a la derecha a la derecha a la derecha o a la derecha tu punto de vista es tu escolta disfruta lo disfruta la derecha en el vídeo el micro el escalano en la derecha un rato el equivalente Gracias por ver el video. 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 Gracias.